¿Qué es el gobierno de la República? De la vicepresidenta de la República, un personaje con Carlos Monzón que ha huido y existen graves sospechas de que la propia vicepresidenta le haya permitido huir hacia un refugio seguro. ¿Por qué el presidente se encuentra ante una grave disyuntiva? Porque la comunidad internacional y concretamente Washington le exige que tome decisiones prontas y definidas. En primer lugar, si continúa o no continúa en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad con el mandato pleno que le fue otorgado por el Congreso de la República. En concreto, el presidente no parece tener margen de maniobra y tendrá que aceptar que permanezca la SISI. Pero más grave todavía, sí el gobierno está dispuesto a someter a la vicepresidenta de la República a una investigación. Porque esa red de defraudación aduanera, los primeros indicios y las escuchas telefónicas que se presentan, apuntan a que debe investigarse también a la vicepresidenta, cuyo secretario se encontraba, según lo que se sabe hasta ahora, al frente de esa organización. Por otro lado, en estos días está por conocerse en Washington el resultado de ese convenio suscrito entre Marjorie Chacón, la lavadora de dinero proveniente del narcotráfico, y la Fiscalía estadounidense que le acusa de graves delitos en aquel país. Es muy probable que como consecuencia de las revelaciones de Marjorie Chacón, también la vicepresidenta y otros cuadros dentro del Estado guatemalteco, se vean sometidos, por ejemplo, a revocatoria de visas. Ese es el panorama que vive en este momento el gobierno de la República y la iniciativa del presidente.